Tengo 52 años y esto que comencé a detectar hace como hace como un año y medio bueno de que me di cuenta hace un año pero ya tengo me operaron el 21 de enero de este año casi de circular y de ahí hasta la fecha pues de enero hasta ahorita pues todo ha salido bien yo pues uno conoce su cuerpo no y me di cuenta que estaba me está saliendo una bolita y después en eso no es normal incluso pensé que era algo relacionado con lo que me pasó muchos años atrás pero fue mi sorpresa que resultó ser otra cosa como comenzó lo de la pandemia y entonces cerraron los hospitales cerraron todos y entonces pues yo me daba cuenta que iba creciendo un poquito más y un poquito más y pues dije eso no lo puedo dejar seguir avanzando tengo que ver pues un diagnóstico consultar con un doctor y es cuando ya decidí me ir con un especialista y aparte pues de que conocía ya ya tenía referencia sobre urusul verdad no tuve ningún tipo de síntomas me hicieron todos los estudios por haber no tuve ni colesterol ni presión alta nada nada salía todo limpio y lo único pues en que me comenzaron a hacer las tomografías la la raya en cómo se llama ultrasonidos y todo pues es cuando comenzaron a detectar que había un bultito allá pero no se alcanzaba a ver en cierta manera que era lo que yo tenía y cuando llegó el día de la operación pues supuestamente iba a ser una operación de ambulatoria no iba a tardar más de una hora porque según los estudios parecía ser algo de el nombre algo sencillo y de todas maneras el doctor isaac me comentó que si veía algo malo pues había la posibilidad que me estirpe un testículo pues le dije que sí con todo pues primero está la salud le dije que sí y pues sí cuando me dieron la noticia pues con una bomba y porque no pensé que fuera algo tan grave no porque tardó de una hora a tres horas y media la operación y si pues el apoyo de toda la familia mis hermanos mi jefa y los compañeros de trabajo y muchos conocidos que comenzaron a escuchar la noticia no porque supuestamente salí por diez días de incapacidad y me tomé casi todo ocho meses de hasta la fecha no ya no regresa a trabajar por los mil de la pandemia pues ya también los jefes pues tomó la decisión que yo no me presenté a trabajar por las radiaciones por la química que me dieron y todo entonces ya hace poco comencé ya a trabajar en la oficina el proceso de la reacción pues sí fue algo cansado porque fueron 36 radiaciones pero afortunadamente pues el tipo de cáncer que yo tenía era un sarcoma TAC tipo nivel 9 de alto riesgo y entonces pues sólo de todos los estudios que me creyeron afortunadamente sólo estaba en esta región en la parte de afuera de la arteria principal entonces pues no hubo metástasis en otras partes del cuerpo hasta ahorita gracias a Dios no se ha presentado nada más y salieron todos los estudios pues totalmente negativos se consideraría que si apenas lo detecten que se vaya a checar un especialista realmente que no le den el tiempo de que crezca más afortunadamente pues lo mío estaba encapsulado y eso evitó que pues tuviera más consecuencias no y afortunadamente pues si me tocó una época de donde hablo de la pandemia pero esa Dios tomé la decisión de hacérmelo por privado todo y eso fue pues una gran ayuda porque si lo hubiera dejado más tiempo creo que no estaría ahorita todavía aquí platicando con usted o estaría en otro lado pues te convaleciendo no sé eso son cosas que desde el destino del doctor labra pues la verdad le quiero agradecer muchas 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 cosas porque si me apoyó tanto moralmente físicamente siempre ha sido una persona muy muy amable conmigo incluso hasta con mi familia y todo y la verdad pues le estoy muy agradecido a él y hasta ahorita pues la verdad de entre paciente y médico hemos creado una amistad sí que la cual yo valoro mucho y le doy las gracias a él por haberse dedicado realmente tiempo suficiente para para tratarlo de mi enfermedad noviembre azul mes de la salud masculina chécate